Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión hice por aquí un pequeño reacomodo y de hecho quiero que aquí que tú me digas si te gusta cómo se ve así un poquito más cerca o si prefieres que esté más lejos, si quieres por ahí déjame un comentario de Mike me pones incómodo, vete más lejos o Mike, así está perfecto ahora sí que tú decides cómo te gusta más este escenario y justamente te digo que me encuentro bastante contento porque vamos a hablar de 10 fragancias 10 fragancias excelentes para ir a ese ejercicio para el gimnasio ojo, aquí es un top que me estuvieron pidiendo bastante son fragancias que me pidieron bastante, tanto en Instagram como en YouTube porque me decían, oye Mike, ¿cuál me recomiendas para ir a hacer ejercicio? ¿cuál me recomiendas que sea buena, que tenga buen desempeño, que huela muy bien? y aquí lo que yo te tengo que decir es no te voy a decir no uses fragancia para hacer ejercicio porque al final de cuentas tú y yo sabemos que somos adictos a todos los aromas usamos fragancia hasta para ir a dormir entonces no te voy a estar negando algo entonces, yo aquí lo que te diría es enfócate en fragancias un poco más frescas un poco más económicas y que no sean tan pesadas ¿por qué? porque cuando estás haciendo ejercicio tú, depende del ejercicio que hagas pero lo que más te falta es aire entonces, si estás respirando fuerte y te está llegando el one million proyectando choncho de otra persona o de ti mismo de verdad te vas a sentir que te sofocas entonces, aquí por respeto a las demás personas yo te recomiendo aromas más frescos aromas más ligeros y sobre todo económicos ¿por qué? porque al final lo vas a sudar en lo personal yo sudo muchísimo cuando hago ejercicio entonces, como yo llevo una toallita básicamente me estoy quitando el perfume y pues ya entonces, no necesito un perfume que proyecte así muchísimo y me dure 20 horas la verdad es que no entonces, justamente esta lista la hice pensando en eso fragancias que sean económicas fragancias que tengan este tema más fresco fragancias que sean limpias y sobre todo que no sean tan pesadas por aquí incluyo una que otra que ya es un nivel arriba por si quieres ir un poco más perfumado al gimnasio que te notes un poco más pero aquí es cuestión de cada quien otra cosa es que no es en sí este... ¿cómo te puedo decir? un top de que el último va a ser el mejor el primero va a ser el peor no, para nada aquí solamente son 10 opciones que a mi gusto te pueden funcionar excelentemente bien en el gimnasio entonces, vamos a empezar con la primera que es una fragancia que yo hace tiempo te dije que me hubiera encantado que fuera mi fragancia firma ya sea en secundaria, en prepa ¿por qué? porque huele delicioso huele súper limpio y este es Happy The Clinique For Men una fragancia súper súper rica a mí me encanta ¿por qué? porque es súper fresca, cítrica, acuática pero no son esas típicas cítricas ácidas este es como un cítrico una naranja un poco más dulce un poco de mandarina este tono acuático que la hace súper fresca súper limpia me gusta mucho su desempeño 3, 4 horas máximo pero como necesitas una hora dos horas máximo para el gimnasio te va a ir perfectamente bien con Happy The Clinique de aquí nos pasamos a la siguiente que de hecho aquí es de las pocas veces que yo te voy a recomendar fragancias de Zara y aquí te recomiendo en sí de Zara ¿por qué? porque son más económicas y este por ejemplo la Zara 8.0 este creo que ya es el envase viejito ya ves que en Zara está en cambio y cambio las cosas pero es el que se parece a la cost blanco entonces te puedes llevar la cost blanco te puedes llevar esta fragancia te puedes llevar Hunter Dark Maff que es muy buena opción también pero esta en específico es una fragancia que creo que si compras en paquete te cuesta como 200 pesos entonces está bastante bien para el día a día para llevarla al gimnasio fresca este tono frutal floral cítrico muy rica muy parecida a lo que es la cost blanco y aquí nos vamos con una fragancia que es de mis consentidas si a ti te gusta Acqua de Guio pero que es una fragancia un poquito bueno primero que nada más económica con un punto un poco más cítrico con un ligero dulzor en el fondo no tan acuática te puedes ir por Versace Pugam como puedes ver a esta fragancia ya le he dado bastante bastante de uso es un perfume que a mí me encanta ¿por qué? porque además de que tiene este ligero parecido no te digo que sea clon ni nada pero como que va en la misma vibra de Acqua de Guio es una fragancia que tiene gran parecido a lo que es Alugum Sport de Chanel y por esta fragancia pagas cuatro veces menos si hay una diferencia en cuanto a calidad en cuanto a desempeño y toda la onda pero la verdad es que si pagas cuatro veces menos por esta fragancia creo que vale un poquito más este este perfumito de aquí de Versace una fragancia bastante bastante buena limpia fresca muy buena a mí en lo general me da muy buen desempeño hay personas que dicen que les dura nada entonces es cuestión de que tú la pruebes de aquí nos vamos por otra fragancia que a mí me encanta tanto usarla para el gimnasio como también para dormir aquí tal vez me contradigo un poco porque para dormir es sinónimo descansar y gimnasio es sinónimo como de charle punch y esta es cool water una fragancia que ya la conoces se habla mucho de su comparación con green irish tweed green irish tweed salió primero que esta se inspiró y vendió muchísimo entonces sin duda alguna es una fragancia muy buena es bastante bastante económica por 125 mil litros pagas como 600 pesos mexicanos son como 30 dólares entonces es sumamente económica y es un perfume que para mí yo te lo describiría como un marino vintage es un marino que no cae tampoco en los super super salados como un salado metálico ligeramente herbal pero todo eso arrastra hacia un tema un poco más vintage entonces sin duda alguna es una fragancia que vale mucho la pena y no puede faltar en cualquier colección de aquí nos vamos con una fragancia que hace poquito metí a mi colección la verdad es que me gusta bastante ¿por qué? porque es muy simple es fresca tiene buen desempeño en general a mí no me da el desempeño que muchas personas dicen de que todo el día pero si se los da está excelente de hecho mucho mejor y este es Moschino Forever Sailing una fragancia que es súper súper fresca justamente así como se ve el líquido es una fragancia que va a ser un tema un poco más mentolado un poco más azul un poco más acuático cítrico una fragancia bastante bastante fácil de llevar y como te digo muchas personas dicen que les dura muchísimo que les dura todo el día y en un calor extremo a mí no me da esa súper súper buena duración pero si me da un desempeño de aproximadamente 6-7 horas que más que suficiente para esta fragancia que además es económica Moschino Forever Sailing aquí nos vamos con la fragancia que yo te dije que iba a ser un poquito arriba de como el nivel de precios de estas fragancias también va a ser un poco más fuerte y aquí me quiero referir un poco más a la línea completa la línea completa es muy buena tiene varias opciones depende de qué tan fresca o qué tan frutal la quieras qué tan profunda en este caso es de las Polo Blue yo te estoy presentando la Deep Blue que es una fragancia que ahí me vuelve loco ¿por qué? porque trae todo este ADN Polo Blue con la fruta intensificada con ese toque de mango este toque shower gel una fragancia azul completamente pero aquí te digo te funciona cualquier Polo Blue Polo Blue de Toilet o de Palfon Deep Blue la Ultra Blue hay una gran variedad entonces tú puedes escoger la que más te guste tal vez la Ultra Blue te puede funcionar muy bien es más fresca pero en cualquier caso las Polo Blue te puede ir perfectamente bien si quieres ir un poquito arriba del nivel a este al gimnasio perfumado aquí nos vamos con otra fragancia que a mí me gusta bastante si de por sí los Invictus los considero bastante bien como para ir al gimnasio en esta ocasión te recomiendo una un poco más económica la cual es Montblanc Legend Spirit una fragancia que se asemeja la verdad bastante a Invictus Aqua pero es una fragancia que tiene su propia personalidad es bastante bastante rica es simple sí claro que sí es bastante fresca este toque acuático bastante cítrico toronja un toque de este bubblegum característico de Invictus pero sin duda alguna una fragancia que funciona excelentemente bien para cuando es un poco más de calorcito te va a ir súper súper bien y aparte cuesta prácticamente la mitad de Invictus entonces está bastante bastante bien esta de Montblanc Legend Spirit y aquí nos vamos con las últimas tres y aquí voy a sacar una fragancia que a mi gusto es bastante buena es unisex y esta es CK Everyone una fragancia que de verdad está deliciosa esto es como CK Everyone pero hazlo más frutal un poco más de almizcle que le da ese tono más suave pero es una fragancia súper ligera súper llevadera a mi gusto es frutal acuática cítrica con unos ligeros tonos florales bastante bastante rica bastante te puedo decir fácil de llevar bastante llevadera tanto hombre como mujer no es que huela a una fragancia completamente femenina pero tampoco es algo que huele así rudo súper súper fuerte que no sé qué no es una fragancia bastante bastante fácil y a mi lo que me gusta es que esta fragancia como puedes ver es un botellón este es de 200 mililitros entonces esto por esto vienes pagando alrededor de 900 950 pesos mexicanos lo que dices ok eso ya no está en económico porque ya estás casi en el rango de los 1000 pero aquí recordemos que son 200 mililitros entonces una fragancia súper fresca si te gusta la línea CK One esta te va a gustar ¿por qué? porque se va hacia un punto un poco más frutal de igual manera la CK One te puede funcionar muy bien para el gimnasio porque es un tono un poco más fresco cítrico ahí depende completamente de tu gusto y aquí nos vamos con una fragancia que esta sí para que veas se asemeja mucho más Acqua Di Gio lo que te decía que esta va en la línea pero no es que sea un clon no es que se asemeje completamente esta sí ya va hacia un clon si así lo puedes ver de Acqua Di Gio como puedes ver esta fragancia ya también ya se me va a morir ¿por qué? porque este perfume fue de los primeros que metí a mi colección y es una fragancia que le di muchísima batalla y me gustaba mucho ¿por qué? porque lo sentía todo el día y si no lo sentía yo llegaba en la noche a mi casa y me decían oye también hueles a tu perfume ese me gusta mucho y justamente era Perry Alice 360 Red una fragancia como te digo muy similar al estilo Acqua Di Gio si la atomizas y la hueles muy de cerca así se va a sentir ese tono un poco más sintético medio feo si te soy sincero pero la estela que deja es bastante rica al contrario de Acqua Di Gio que si la hueles de cerca huele súper bien si la hueles de lejos huele súper bien pero bueno vas a estar pagando aproximadamente tres veces menos dos veces menos que Acqua Di Gio entonces digo la verdad es que vale bastante bastante la pena Perry Alice 360 Red para el calorcito y sobre todo también para el gimnasio y por último pero no menos importante una fragancia que si a ti te gustan las cítricas las que ya se van en un tono más ácido pero buscas algo diferente esta fragancia es la mejor opción y esta es la Odisei de Isemiyake ¿por qué? porque el toque diferente se da por el Yuzu entonces va a tener un toque un poco más de cáscara algo más amargo un cítrico si bastante bastante te puedo decir ácido pero amargo y a la vez va a tener un punto más floral y un punto acuático entonces una fragancia que a mi gusto conforme va desarrollando se va tornando un poco más unisex ¿por qué? porque sale esta parte floral acuática pero el inicio sin duda alguna es toda una experiencia ¿por qué? porque trae esta parte un poquito más este un poco más amarga de lo que te cuento del Yuzu entonces muy muy buena fragancia también y como te digo aquí son simplemente 10 opciones 10 opciones que te doy que siento que te pueden funcionar muy bien hay otras opciones que te pueden también servir ya sea Starwalker Versace o Fresh hay muchas opciones lo que yo te diría es enfócate en que sea sobre todo un poco más económica que no sea pesada que sea limpia que sea fresca y cuida las atomizaciones yo te diría 3, 4 así pero máximo si puedes hasta 2 atomizaciones para ir nada más como fresco para sentirte bien contigo mismo para cultivar esta adicción del perfume pero ya fuera de ahí yo te diría tampoco te paras atomizaciones para pues ahora sí que respetar el espacio de los demás entonces muchas gracias por estar presente en este video me gustaría saber qué fragancias utilizas tú para el gimnasio cuáles te gusta llevar cuáles disfrutas llevar al gimnasio cuáles te han dado muy buenos resultados y eso me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que sí nos vemos en el próximo video ¡Gracias!